Hola gente, ¿cómo están? Este es mi nuevo video para el canal. Esta vez no les voy a mostrar mi cara, pero sí les voy a mostrar algo que me concreté. Son estos. Bueno, tengo estas cartas. Bueno, tengo estas cartas de... De... De Dragon Ball. Bueno, tengo estas cartas de Minecraft. Bueno, tengo a la oveja. Veamos. Leap. Animal. Evolver. Veamos. Evolver. From Love. Tiene oso... Oso de vida. Veamos qué come. Espérame. Bueno, listo. Veamos. Todos mis amigos lo saben. Puede ser, pero renunció a su orgullo hacia un hombre para proteger a los demás. No sé. Come... También renunció a su orgullo como príncipe. Y con carne de cerdo y una... Y una... No hay una... Y un árbol. Tiene más dos de vida. Para ser sincero... Yo tampoco estoy muy satisfecho. Todo de vida. ¿Por qué? Nos vamos con la segunda carta. Que sería diamantes. ¿Es en serio? Yo solo estaba... Esto se parece una escalera. Esto se parece una escalera. Entonces vamos a ver si puedes... Nos veamos. Bueno, me... Bueno, ya se me va a cortar el video.